Lo más relevante en noticias internacionales, a continuación, nuestro corresponsal nos da más información. Tres buques y un submarino de propulsión nuclear de la Armada de Rusia han llegado este miércoles en visita oficial al puerto de La Habana, donde permanecerán hasta el 17 de junio. El destacamento naval se compone de la fragata Admiral Gorshkov. El buque petrolero Academic Pashny, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker y el submarino Kazan. De acuerdo con la Cancillería cubana, durante su estancia, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y a la gobernadora de La Habana. ProExammer Video y Fotografía Profesional con 40 años de experiencia. Comunícate al 5414-7998.